La ONU pide una pronta e imparcial investigación de las muertes de 2019. El objetivo de las investigaciones es garantizar que la justicia llegue y se dignifique a las víctimas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió una pronta e imparcial investigación de las muertes ocurridas en la crisis postelectoral de 2019 en el país. Su misión en Bolivia asistió este domingo al homenaje a las 12 personas fallecidas en Mayani, Cochabamba. A través de un hilo de cuatro tweets, el organismo afirmó que las muertes de Sacaba, así como todas aquellas que se presentaron en el contexto de la crisis postelectoral de 2019, deben ser pronta, imparcial y plenamente esclarecidas conforme a derecho. Según justificó la ONU, el objetivo de las investigaciones es garantizar que la justicia llegue y se dignifique a las víctimas. Expresó su compromiso de acompañar a las víctimas de Sacaba y a las autoridades a través de asistencia y cooperación técnica en lo que corresponda, garantizar investigaciones independientes, reparar a las víctimas y aplicar el protocolo de Minnesota. Además, propuso fortalecer las capacidades forenses, ajustar el uso de la fuerza a estándares internacionales y establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre las fuerzas de seguridad. En un informe preliminar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de masacres a las represiones de Sacaba y Sencata, que derivaron en la muerte de al menos 26 personas y un centenar de heridos, en medio de la convulsión social que sucedió a la renuncia de Evo Morales y la asunción de Yanín Áñez. ¡Gracias!